La escalofriante historia de cómo Dubán Zapata tuvo que aprender a jugar fútbol rodeado de la mafia. La década de los noventas no fue nada fácil para ningún hermano colombiano, lo sabemos todos, pero quizá pocos fuera de aquel país dimensionamos lo realmente duro que fue, por ejemplo, para un niño de extractos muy humildes tener que intentar salir adelante rodeado de pobreza extrema, inseguridad, violencia y sobre todo, mafiosos. Esa es la historia de uno de los mejores jugadores colombianos de los últimos 10 años, el portentoso delantero de la Atalanta, Dubán Zapata, quien nació y creció en uno de los poblados más difíciles para hacerlo en la Colombia más despiadada de la historia, el tamboral Padilla Cauca, Colombia, un lugar conocido por aquella década de los noventas por ser tierra sin ley, o mejor dicho, por tener como única ley la de la delincuencia. Y es que ver a Dubán como profesional hoy en día es casi un milagro, ya que en el tamboral los únicos hombres que sobresalían eran porque decidieron dedicarse a los malos pasos, pues las condiciones socioculturales de entonces no daban muchas más alternativas. Ni siquiera el fútbol parecía una válvula de escape para la niñez de aquel poblado, porque como lo relata el portal Fútbol Sapiens, por decreto del poder criminal, la población en general no podía permanecer en las calles al comenzar a oscurecer, pues la energía eléctrica era cortada por completo para que la guerrilla que por años azotó a los colombianos entre el poder criminal, el gobierno y la sociedad civil, no pudiera desatarse en los invernaderos donde los mafiosos tenían sembradíos ilegales en las montañas del Cauca. Por lo que Dubán, al igual que el resto de sus amiguitos, en especial uno, que al igual que él tenía un talento superior al de los demás para jugar fútbol, Cristian, tenían que resignarse a no poder practicar lo que tanto amaban. El único pasatiempo que los alejaba de la violenta realidad que vivían a diario, su ventana que por un par de minutos les permitía sumarse a un mundo fantástico en el que ellos, junto al resto de sus amigos, solo jugaban al fútbol, pues mientras el balón rodaba, era como si nada ni nadie pudiera lastimarlos. Pues créanme, con lo que esos chicos vivían a diario, el jugar al fútbol para ellos era sin duda el mejor momento posible. Pero un día todo cambió, pues rebasados por el entorno y pese a las enormes dificultades que conllevaba una decisión de ese tamaño, la familia de Dubán, con el afán de buscar lo mejor para él, tomaron la decisión de mudarse a Cali en busca de mejores oportunidades para el pequeño. Así que resignado, tuvo que decirle adiós a su mejor amigo Cristian, que casualmente también se apellidaba Zapata, como la mayoría de las personas en el tamboral. Ya saben cómo es eso de los pueblos chicos. Dubán emprendió el viaje, y con trabajo, lucha, dedicación y un enorme sacrificio suyo y de su familia, de a poco fue consolidándose en el fútbol profesional, hasta que un día cumplió su sueño de formar parte de la América de Cali, y por fin debutó en Primera División. Tal y como su amigo Cristian lo había conseguido unos años antes por ser mayor que él, y aunque lo hicieron en clubes distintos y rivales, uno con el América y otro con el Deportivo Cali, lo cierto es que aquellas tardes de fútbol en el tamboral encontraron su recompensa años después, cuando a este par de futbolistas le demostraron a todo un poblado que los sueños se cumplen, que las adversidades se surcan, que los problemas se solucionan, y que la fe de un mejor futuro lleno de paz es posible cuando la voluntad es más grande que cualquier otra cosa. Y hoy Dubán Zapata no solo es uno de los mejores futbolistas colombianos de la actualidad, sino uno de los mayores ejemplos de superación en su país. ¿Cómo no admirar al 91 de la Atalanta, por favor?